Gálder Gastelurrutia, director vasco conocido por la saga de El Hoyo, ya apuntaba contundentes maneras en su cortometraje La Casa del Lago, un thriller angustioso, sin diálogos y lleno de acción donde la interpretación de los clichés del género alberga un juego final de cinefilia y metalinguaje. Este oscuro thriller arranca Inmedia Res, con una mortal paliza de dos policías corruptos a un tipo del que obtienen unas fotografías comprometedoras. Uno de los policías, interpretado por Marcello Rubio, se muestra confundido al ver a los implicados de la foto, una pareja en actitud cariñosa. Esto cortocircuita al protagonista y decide emprender una caza implacable en busca de la pareja, dejando colgado a su compañero Joseba Paulaza. Esta primera parte es un ejercicio de estilo con una puesta en escena muy cinematográfica, siguiendo al protagonista frenéticamente para encontrarse con el tipo de la foto, pedirle explicaciones y perseguirlo para ejecutarlo sin importarle las bajas colaterales que va dejando por las mugrientas calles de Bilbao. Sin duda, esta persecución implacable es deudora de la escuela de Michael Mann, un tipo que rueda al thriller como nadie. No acabamos de entender el motivo de toda esta vorágine violenta. ¿Quién era el tipo al que pegaban la paliza al principio para sacarle las fotos? ¿Cuál es la motivación del prota para cargarse finalmente al tipo de la foto? En la escena CSI posterior, se intuye que quizás ha sido una venganza por celos y donde un oportuno Joseba A. Paulaza está conchabado para tapar las sospechas. ¿O quizás hay algo más? El corto omite darte todas las claves, reforzada por la ausencia total de diálogos. Esta trama engañosa no es gratuita, sino un puzzle con varias lecturas, una superficial que vemos a primera vista con los ingredientes del thriller, donde nuestro subconsciente va rellenando los huecos de forma equivocada o no para intentar saber lo que está sucediendo. Y luego está el metalinguaje de director y guionista, cuya intención es de construir el género y pervertir las directrices de Pudovkin o Robert McKee, donde intencionadamente la casa del lago está lejos de guión de hierro, para desesperación del espectador. Es en el momento de la secuencia del piso, donde por fin nos dan algunas pautas para intentar encajarlo todo de manera más o menos sensata. Después del shock del asesinato, el protagonista lleva engañada a su piso a la chica de las fotografías. Entendemos que mantienen una relación de amistad estrecha, mientras que la decoración del lugar alberga un secreto más oscuro. El cliché del mural de las fotografías nos va guiando, junto con los ojos de la chica, a unir los puntos de la intrahistoria del protagonista con la pareja. Delatando al personaje de Marcello como el potencial amante dolido que acaba de cargarse a la persona que los unía estrechamente a los tres, en un desenlace final donde muere hasta el apuntador, incluso su compañero, que había intentado alertar a la chica sin éxito, pagando las consecuencias de la traición. En un triple tirabuzón del guión nos reservan un plot twist de lo más turbio. Una película de 8 milímetros nos revelará que al final, los tres implicados en esta historia eran hermanos, y donde subyace una más que posible relación incestuosa. El guionista Egoiz Moreno fue el encargado de escribir esta trama matrioska, donde en un principio el único requisito de Gastelu Urrutia era que quería una secuencia en la que el protagonista apuntara, en plan va, da, sí, con una escopeta, a un pobre desgraciado que tratara de escapar arrastrándose por el suelo. Con este concepto tan superficial, armaron este thriller engañosamente complejo y titulado en un principio Amans Amens, que en latín viene a ser Amante Enloquecido, un título muy definitorio que al final fue mutando hasta el evocador La Casa del Lago. En definitiva, una historia cruda, donde lo más importante es quizás dejarte llevar por la pirotecnia del thriller y montarte tu propia historia, sin importar que el mecanismo del guión juegue con tus expectativas y sin tratar de reflexionar mucho sobre ello. ¿Por qué? Nos vemos en Donosquino.